Amigas, amigos, buenas tardes, pues esta es una emisión más de su programa favorito Escudriñando el mundo espiritual en las sagradas escrituras Y ustedes lo pueden apreciar ya con todas y todos ustedes el titular de este programa El ministro Juan Israel Morales Arias Y como siempre, pues también nos acompaña la señora Mariela Carrera Que pues bienvenida también, forma parte integrante de este programa Que no tiene otra finalidad, amigas, amigos, que se hincapié Y tenerlos a ustedes como objetivo para una vida mejor Para una vida llena de esperanza Una vida que colme nuestros anhelos en la gracia y la bendición de Jesucristo Pues sin más preámbulo, amigas, amigos Aquí está el ministro Juan Israel Morales Arias Muchas gracias, licenciado Y también a nuestra hermana que nos acompaña Y al público que nos sintoniza también Como bien dice el licenciado La finalidad es poder compartir y ser de bendición en nuestro programa Recuerden que nosotros no tenemos la intención ninguna De combatir, ni discutir, ni competir siquiera Con ningún ministerio, ni ninguna otra palabra Nos basamos en la cuestión de la escritura Y sobre eso es donde nos enfocamos A llevar las cosas como Dios nos las dejó Y están plasmadas ahí en la Biblia No es la intención de contradecir Ni decir las cosas que deben ser como uno piensa Sino como lo interpreta y como lo dejó el Señor para nosotros Entonces un saludo para todos ustedes Grandes bendiciones Y en este mes que empieza Pues sea de gran bendición para sus hogares Y me gusta que están empezando a hacer preguntas La semana pasada me preguntaba una hermana Por los medios Que si debería de ayunar o no Porque tratamos un poco ese tema La semana pasada Y le contesté yo en el mensaje que me mandó Pero quiero compartirlo y hacerlo público también Por la cuestión de que Esas inquietudes son buenas Preguntarlas porque de repente Es donde uno cae en religiosidad Ayunar por ayunar No tiene caso hacerlo De repente uno tiene el impulso de hacerlo Porque tiene una necesidad Porque tiene algo que ha pedido al Señor Y piensa que con el ayuno le va a responder Y lo que hace el ayuno es Tenernos una condición espiritual Para buscarle a Dios Pero los puntos importantes son los que tenemos que ver Por ejemplo el corazón Si en el corazón seguimos con resentimientos Con rencores Con malas ideas Y no queremos corregirnos De que nos va a servir el ayuno Entonces solamente estamos castigando el cuerpo Lo que yo les había comentado De que nos sirve levantarnos a las 3 de la mañana A las 4 de la mañana A las 5 de la mañana A orar todos los días Todos los días Por 20 años Si no logramos ver Que nuestro corazón crezca Que nuestra persona como espiritual Crezca, madure Entonces estamos perdiendo el tiempo ¿Por qué? Porque son 20 años De levantarse a las 3, 4 de la mañana Pero no hay tolerancia para las cosas No hay buena actitud para hacer las cosas Hay enojos Hay, ¿cómo lo puedo decir? Extremismos Extremismos en la cuestión religiosa Entonces No avanzamos en nada No vamos a tener 20 años Estar orando Estar levantándonos a las 5 de la mañana A las 4 A la hora que sea Si nosotros no logramos cambiar Tanto el ayuno Como la oración Como el buscar de Dios Busca ese punto El punto importante es Nuestro vaso Agarremos primero Nuestro vaso Vaciémonos de las cosas negativas Llenémonos de las cosas de Dios Y entonces vamos a poder compartir Esos ayunos Y esas oraciones Lo que Dios te dé A los demás Porque ya nos llenó de él Entonces Ese es el punto que yo le trataba Si el ayunar Se lo impulsa al espíritu Está bien hacerlo Pero Lo que yo le decía Que es mejor El ayuno espiritual ¿Cómo es esto? El ayuno espiritual Es buscar las cosas del reino Las cosas de Dios Tolerancia Amor Misericordia Buena actitud Masedumbre Las cosas que nos hacen Ver como una persona espiritual Una persona de actitud De Dios ¿Por qué? Porque eso Nos va a fortalecer Más el espíritu Y la persona Se va a afectar En nuestra carne Por ejemplo Dejamos Trepamos a Tres días de ayuno No comida No bebida No nada Pero Seguimos comiéndonos a la gente Seguimos en los chismes Seguimos en los enojos Sin criticar a nadie Pero Es un punto verdadero La cuaresma A los que practican la cuaresma Cuarenta días sin comer carne Pero Nos seguimos comiendo al prójimo Entonces ¿De qué nos sirve dejar de comer carne Si nos comemos al prójimo? ¿Sí? Ese es el punto que le quería tratar yo En la cuestión del ayuno Mejor Enfocémonos en el ayuno espiritual ¿Sabe qué? Tres días Sin decir malas palabras Por un decir A las personas que se les hagan de pepito Muy rápido ¿Verdad? Tres días sin decir malas palabras Tres días sin meterme a los sociales Tres días sin Cimentar a la mamá al vecino Porque ya no se la recuerdo También la florrería De todas las flores Que le hagan a su mamá Que se no hay Entonces Ese tipo de cosas Espirituales Nos van a ayudar Más Que castigar la carne Arriesgarse a A su salud Que tiene que ver Si están condiciones De poderse al ayuno Por ejemplo Hay gente diabética Hay gente que le batalla Con los alimentos Y se mete en ayuno Tras ayuno Lo único que está haciendo es Castigar Su cuerpo Este cuerpo Tiene leyes Pero si el Espíritu Santo Te lo inspira Entonces no importa No importa Porque va a hacer algo Pero no porque tú Lo quieres hacer O tú quieres mover La mano de Dios Con un ayuno Así no se mueven las cosas Me ganó las palabras Caray Me ganó la idea Precisamente era lo que Pues el reforzamiento A lo que El ministro está señalando Iba a mencionar Les amigas Amigos Pero Vamos a hablar De tu sesguito Salvo su mejor opinión Ministro Yo considero que El ayuno Como lo tomamos Muchas gentes Está equivocado El ayuno Exactamente No debe de ser De privarme De decir pues En esta cuaresma Voy a hacer ayuno Voy a hacer la cuaresma De no fumar En esta cuaresma Voy a hacer el ayuno De no tomar café En esta cuaresma Voy a hacer el ayuno De no comer carne Voy a hacer el ayuno Voy a hacer el ayuno De x, x, x y más x Creo que estamos en un error Sí El ayuno Debemos de hacerlo De una manera espiritual Exacto Pero con un objetivo Un objetivo Que tienda A que nos respetemos Primeramente Nosotros mismos Y en seguida Respetar A los demás Si yo estoy enfermo Y me ayuno Efectivamente De comer Alguna situación O de no consumir Ningún alimento En determinado tiempo Lógico que Mi salud física Va a empeorar Y también Mi salud mental Si por evento Me ayuno De todo eso Pero en lo que es La práctica Sigo ofendiendo Sigo insultando Sigo portándome Con hábitos No adecuados Pues de que sirve El ayuno De físico El ayuno De comida O de bebida De nada Absolutamente De nada Entonces De esta cuaresma Vamos a proponernos Un ayuno Pero un ayuno Espiritual Primero Vuelvo a reiterarlo Respetarnos Nosotros mismos Como personas Analizarnos Analizarnos A fondo Para ver Si estamos Haciendo bien Las cosas O si estamos Errando En tal O cual Concepto Y de ser así Envendar Esos errores A través De el ayuno Espiritual ¿Cómo sería eso? Abstenernos Abstenernos De realizar Esas acciones Esas prácticas Que Dejemos De fortalecer Nuestro espíritu Lo obstruye Lo oscurece Y lo hace Hasta de enigrante Pastor Así es Esas efectivamente Las cosas Siempre debe estar Enfocado A lo espiritual A lo que Es el señor Porque El señor nos dijo Carne y sangre No deberá Entonces nosotros Tenemos que Ubicarnos En que Dios Es espíritu Y para Recibir La instrucción De él Necesitamos Ponernos En el espíritu Por eso Es de que Las cosas Dice la escritura Algo corinto Se desierne Espiritualmente No se desierne Con la sabiduría Humana Entonces el entendimiento O la sabiduría Humana Son cosas necias Para el señor Porque lo que busca El humano Es lo propio Lo que busca El humano Es lo personal No busca las cosas De Dios ¿Por qué? Porque la palabra Lo dice Dice que el mundo Ni le conoce Ni lo puede recibir ¿Por qué? Porque el mundo Busca lo suyo No busca de Dios Entonces si nosotros Queremos aprender Las cosas espirituales Necesitamos buscar De Dios Y buscar Entonces Con el espíritu Santo Las cosas Que él Nos va a revelar Porque la sabiduría De Dios Es mejor Que la del mundo La del mundo Acuérdense Es una sabiduría De renal Ideológica Es una sabiduría Caído Y el señor Dice que va a aprender Al sabio En su sabiduría Y al inteligente En su conocimiento Por eso dice Que Dios escogió A lo bien A lo necio A lo que no es Para vergonzar A lo que es Y dice También que La debilidad De Dios Es mucho más fuerte Que la fortaleza Del mundo Entonces La escritura Hágase muchos De vosotros Necios Para ser sabios ¿Qué es con esto? Es con esto Es que con la sabiduría Del mundo No vamos a alcanzar El conocimiento De Dios Por eso Aquí no es cuestión De ser catedrático De ser estudiado De ser letrado De ser inteligente En el mundo De ser sobresaliente Si no es una cuestión De fe Y de buscar De Dios Porque en Dios El Evangelio Las cosas Que para el mundo Le parecen Necedad Son las cosas Que son sabias Para Dios Por ejemplo Decimos No tomes en cuenta El mal recibido Para el mundo Dice ¿Qué? No hombre A ver que más En la pan Y abajo Para abajo Y por ahí Y eso Y eso Amigas Amigos Es incurrir En una vulneración A nuestra propia condición De ser De ser La venganza Jamás ha sido buena Así es En ninguno De los tiempos Ni en ninguna De las circunstancias La venganza Solamente Tiende A retroalimentar A retroalimentar Nuestra propia Condición Infrahumana Y de ningún modo A fortalecernos Como seres humanos E hijos De Jesucristo Entonces ahí Encontramos La necesidad Del Evangelio Porque el Evangelio Nos dice Perdona Y el mundo Dice No ¿Cómo? Voy a vencer Y voy a vencer El derecho Ahora Eso quiere decir Que entonces Que nos dejemos De dejar atropellar Nos dejemos De dejar humillar Nos dejemos De dejar Que hagan con nosotros Lo que quieran Por supuesto que no El Señor Nos dice ser mansos No ser mensos Una cosa es ser manso Y otra cosa es ser menso ¿Verdad? Entonces la mansedumbre De Dios Es buscar La dirección De Dios Dios mío Por ejemplo Tenemos un caso Aquí tenemos A licenciado Le llega aquí Un caso De los miles Que hay Ok Pero yo soy cristiano Y voy A tener un problema Con otro hermano Que es cristiano En el mundo Regularmente Vengo con la persona A ver que Esta persona Me robó Me pidió Me agarró Estas tierras Y se las quedó Entonces yo quiero Retoclarlas Aquí están las pruebas Aquí está todo Yo quiero mis tierras Para atrás ¿Si? Pero en el evangelio Nos dice Que si somos hermanos En Cristo Pongamos las cosas En las manos De Dios Porque Dios Es el que hace justicia Y eso es Neceral para el mundo Que dice Si son dos mil Tres mil Cinco mil pesos Como quiera Pero ya estamos hablando De millones Que dicen Hombre ¿Cuál? Dejo de ser cristiano Y vamos al mundo Porque Entonces vamos a hablar Las cosas Como Como Son mis intereses Pero en Dios Fíjese que no En Dios Tenemos que llegar Y eso porque Me ha pasado Yo tengo testimonios De eso He darado los documentos De que estaré aquí ¿Sabes qué señor? ¿Qué voy a hacer Con este caso? Entonces pedí Le dirección a ellos Si él me dice Procede Procedo ¿Por qué? Porque es la justicia divina Operando En la tierra En el cielo Y en la tierra Y si no Es por mis calzones Yo porque Aquí me regresa Y vamos A termina de seguro Entonces ¿Somos cristianos? ¿O somos Converdecieros? Entonces la palabra De Dios Por eso dice Que la sabiduría De Dios Para el mundo Es necesidad Pero yo Lo he visto Un caso Muy marcado Lo voy a combatir En el aire Espero que La persona Que Si le toca Ver El anuncio No se sienta Ofendida Las cosas Están en las manos De Dios Yo la perdoné Hace años Quedamos en paz Y dicho sea De paso Para el proceso De demanda Tuvimos un retiro A nosotros Hace algunos años Y pues Uno como pastor Busca unos beneficios De la iglesia Para que haya mejor rendimiento En sus intereses Y mejor acomodo También para Para ayudar De la iglesia Entonces buscamos Un buen paquete En una aerolínea Agarramos ese paquete Las personas A mi me dieron El dinero En efectivo Y yo pagué En efectivo Entonces Me mandaron Los boletos Este Todos equivocados Los corregimos Bueno Total Para no hacerlo largo Lo corrigieron Nos dieron los boletos Nos fuimos Éramos alrededor De unas 20 30 personas Nos fuimos Y cuando llegamos A un puerto Solo dos Tuvieron problemas Nos fuimos todos El problema Fue el regreso Que llegamos Ya para Regresamos A nuestros hogares Los boletos Cancelados ¿Qué pasó? Si nosotros Pagamos Y yo sí Pero si Tomamos el avión Y vamos aquí Y decimos Y con otra Debe todavía El pasaje Se va Para acá ¿Cómo? Pero si Entonces ¿Por qué nos dieron El boleto Y todo? Lo que pasa Dice Es que la persona Cuando usted Compró los boletos Este Su tarjeta Fue rechazada Dije No Pero yo Pago efectivo No señor Es con tarjeta Y ahí discutimos No ¿Qué es efectivo? ¿Qué es con tarjeta? A ver ¿Cómo estuvo? Ya le platicé Y todo eso Ah Pues entonces Aquí el problema Está En su compañía Que usted Contra todos los boletos La persona Pagó con tarjeta Y yo Pago efectivo Entonces Rechazaron La tarjeta Y ya está El problema No Pues ya sabrá usted Con todo el boleto De gente Ahí Solamente El mínimo De mi esposa Y otros dos Estaban autorizados Por lo demás Cancelados Pues los que vamos No podemos dejar A las personas Ahí tiradas Pues cancelamos Nosotros Ok Llegamos a borra La jada Montamos documentos Todas las firmas Este Como andamos enojados Andamos frustrados Los abogados 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 Aquí están Ya revisó Nada más Dice esto Lo pagamos Les abogamos El chandar Esas son las palabras Que digo ¿Verdad? Entonces Pues ya Ya nada más Hacía falta firmar Pero Para eso En la noche Me habló La mamá De la persona Y me dijo ¿Sabes qué? Somos cristianos Somos pastores Y Ahí le dio un giro A las cosas Entonces Ya estuvimos hablando En un momento Bueno Creo que comprenden La situación Ustedes Que Como van a resolver Este asunto Porque nosotros Pagamos efectivo Entonces La persona dijo No Pues le vamos a dar Vales Y No ¿Cómo creen? Imagínense Casi 30 mil pesos En vales Y de aquí Que Usen el car No 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 Vamos Que nos vejen Nuestro dinero Entonces La persona Se me hubo Y dice No Pues yo Lo que le puedo Dar es un mal Y hasta ahí Bueno Llegué a la altar Agarré las cosas Le puse Señor Aquí está La persona Dice Que es hija tuya Dice Que Esta es Su postura Yo estoy aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? Señor Pues Entre una cosa Y otra El señor Me puso A perdonarle La deuda Pues estamos hablando Más de 30 mil pesos A perdonarle la deuda Y yo Para dejarle A las personas Que habían salido Afectadas Entonces Pues El señor Me dijo Déjalo En mis manos Fue lo que Me dijo Déjalo En mis manos Entonces Lo dejaron En sus manos Llegó la persona Que iba A que le firmara Para la demanda Le dije ¿Sabes qué? Le ha dado a ahogado Que la retire La demanda Y las cosas Están en las manos Del señor Perdón Y así Igual Así se le dijo A la ahogado Y así quedó Y al ir a la congregación ¿Saben qué? Las personas Que se han afectado Vengan conmigo Para estarle Regresando su dinero Con más de un tiempo Y a cada uno Se lo va a regresar Su dinero Y una o otra Vamos a poner Las que Las que fueron Lo mal Hay que se quede Para el dinero Hay que se quede Para el dinero Bueno El asunto Así pasó Y pues yo Pues preocupado Porque pues Es algo de dinero Bueno Pasó el asunto Y A las dos semanas De que hicimos eso Porque luego Bien se enseñó A las dos semanas Que hicimos eso Hubo una persona Que dio una ofrenda Tres veces más De lo que nos habían Deconcado Entonces Lo digo como Testimonio Por la cuestión De que O seguimos a Dios O sigues Tu pensamiento Tu intelecto Tu sabiduría Porque estamos hablando Cuando son dos Tres pesos Hasta cinco mil pesos El dinero No hay bien Pero Hablamos de cientos Hablamos de miles Ahí como que Te cuesta Ser cristiano Entonces Eso fue lo que Nosotros hicimos Eso fue lo que Hicimos delante El Señor Estamos hablando De estas cosas Lo que fue Lo que es Abre este asunto Darán testimonio De lo que es Y eso fue Lo que pasó ¿Si? A las dos semanas El Señor contestó Y agarró El asunto Jamás La persona Supo de nosotros Una demanda Y jamás Nosotros empezamos A hablar Más Y al encima Simplemente Aquí está Nuestro corazón Está tranquilo Vamos a jugar En el Señor Seguimos adelante Y el Señor Se glorificó Esa es la sabiduría De Dios Que para el mundo Es necesidad Entonces Son las cosas Que Tienes un asunto Legal Entre hermanos Entre cristianos Habla con Dios Y Él es el que va a llevar El asunto Pero Aquí venimos a dormir Ocupamos Tener comunión Con Dios Para saber Que Él es el que está Obrando Y no es tu alma Que no eres tú Porque A nosotros Como seres Separtitas Como cuerpo Alma Y Espíritu Nos hablan Tres voces Entonces ¿Cuál es la voz Que vas a escuchar? Porque te habla La voz de tu alma Te habla La voz de Dios Y por supuesto Que te habla Satanás Entonces ¿Cuál vas a oír? Porque La de Dios Y la de nuestra alma Se confunde mucho Por eso Que tantos errores Que cometemos En el cristianismo Porque es nuestra alma Queriendo hacer la obra De Dios Cuando Dios Te dice Espera Por eso es Señor Aquí está esta petición Aquí está esta situación ¿Qué hay con eso? Y el Señor Te va a responder El Señor Contesta Él es verdadero Él es real Tengo aquí un video No sé si Si lo podemos pasar Donde Donde Vemos El obrar De Dios El obrar De Dios Esta persona Chocó En su carro Se fue En Estados Unidos El carro El carro Se quemó Totalmente Pero la persona No sufrió Daño Alguno ¿Cómo nos explicamos Nosotros Esta situación? ¿Cómo nosotros Podemos Decir aquí ¿Qué pasó? Usted que está Dentro de las cámaras Usted que Conoce La palabra De Dios Tal vez Él puede decir ¿Cómo Pasó eso? ¿Cómo es que Se quemó El carro Y cómo es que A la persona No le pasó nada? Y no fue todo No fue todo La persona Tenía una Biblia En su carro Y la Biblia Tampoco Se quemó Salió Ilesa Ilesa Entonces Son de las cosas En las que yo Les digo Busquemos A Dios De corazón Busquemos A Dios Vivo De corazón Y Él se va a manifestar En tu vida Estoy buscando Un día O así Lo que pasa Que Tanto Contacto De repente Se me pierde Pero No tengo Y En lo que Lo localiza Déjenme decirles Amigas Amigos En las cosas Mundanas El hombre Ese hombre Que siente Que todo Lo sabe En el universo Por allá En los tiempos Remotos De la Grecia Antigua Materializó Esta imagen Esta imagen Esta imagen Se llama Tenis Y ellos decían Que era La diosa De la justicia La materia Liza Pues una imagen Que a mí En lo particular Pues se me hace Muy expresiva Es una mujer Con su atuendo Allá del tiempo De los viejos Está vendada De sus ojos Trae una espada Hay una serpiente Aquí abajo Hay un libro Y lo más peculiar Unas balanzas Decían que en esta Colocaba las pruebas De una persona Y en esta otra Las pruebas De la otra Y que De acuerdo a eso Si la balanza Se inclinaba así Quien tenía la razón Era desde luego Esta Porque el peso De sus pruebas Eran superiores Al de la otra persona Al de la otra parte En litigio Vamos a llamarle así Pero qué es lo que sucede Lo que sucede En la vida diaria En la vida práctica Y no nada más ahorita Sino en el devenir De todos los tiempos Es que La justicia Los asuntos Que se ponen A consideración De un juez Están superitados A un ser humano A un ser humano Amigas, amigos Que desde luego No es perfecto Que a pesar De su preparación Académica De su preparación Profesional No está No está De ningún modo Exento De pasiones No está Exento De Parcialidades Y por ende En muchas ocasiones La justicia Es ciega Pero es ciega A favor A favor De ese noble Concepto Que es la justicia Y por qué está ciega En un momento dado Porque quienes la aplican No son Del todo Imparciales Independientemente De esa imparcialidad Vuelvo a repetirlo Hay Hay muchas Condicionantes Humanas Que trastocan El concepto Legítimo De la justicia ¿Quién puede aplicarla Entonces? Jesucristo A mitad que veamos El video Vamos a retomar Le voy a pedir Al pastor Por ahí Si nos puede Ilustrar Sobre un tema Que muchas Y muchos De ustedes Amigas Amigos Han escuchado O por lo menos Han conocido No sé Y que se llama Justicia Usted Amiga Amigo Cree En la justicia ¿Quién puede aplicarla? Yo Yo si creo En la justicia Estamos a la espera En este video Ay Trae Te vengo Muy bien Son desatebrados Si Lo que pasa Que Ah Aquí está Bueno No sé Si Será Comentar Se acaba La cámara ¿Verdad? No 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 Que Que Fue Un verdadero Milagro No 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 ¿Qué pasa? Todos iban a sus coches para buscar cómo romper los vidrios e intentar sacar al hombre, decía este testigo. La muerte era segura, pero por lo visto un ángel o algo sobrenatural se le adelantó y el hombre fue sacado del auto sin quemaduras. Y como Lázaro pareciera que se levantó de la muerte, posiblemente convencido que esas latas retorcidas no serían su ataúd. ¿Qué increíble historia en este mundo tan apurado? ¿Cree usted que exista ya un espacio para un milagrito en nuestra vida? Conforme a la palabra de Dios, Él tiene ángeles que protegen y guardan. Porque creen Dios y creo que su poder es divino y que en diferentes partes del mundo han estado en lugares de desastres y ellos han quedado intactos. Pero eso no fue todo. Aunque los bomberos lograron apagar el fuego, la llama de la fe se encendió una vez más. Porque del vehículo lo único que no quedó convertido en ceniza fue precisamente esta biblia que estaba ahí adentro. Como un escudo espiritual que aunque estuvo en medio de todo ese fuego, sus obras permanecieron blancas y reducientes, ni una sola hoja dañada. El impacto de lo ocurrido fue tan grande que algunos policías sintieron que no eran la máxima autoridad en ese momento y prefirieron morar entre sí. Que tremendo. Caray, 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 caray. O sea, la persona no se le quemó la ropa, ni un cabello, nada. Y usted puede ver el auto completamente en llamas. Y aparte, la biblia no sufrió tampoco ni normal. Ni siquiera un razonito o una rogadita de llamas. Nada, nada. Entonces, estas son las cosas de las cuales, pues yo las uso para testimonio, para glorificar al Señor. Porque Él es verdadero. Yo lo he visto responder a mi vida en muchas cosas. Como esa cosa palpable que pasó de esa agencia que, pues su intención tal vez no fue hacer ese fraude, sino que le falló, digamos, el truco. ¿Verdad? Porque recibió el efectivo, pagó en la tarjeta y usó el efectivo. O sea, un tipo de préstamo. Pero el asunto fue que le falló en el sistema bancario ahí, pues los serían desafectados. También no fue su intención. Tal vez, ¿quién sabe qué es lo que había pasado? Entonces, las cosas de los sagrados, cuando tú eres cristiano y confías en Dios, Dios te va a responder. Porque Él es verdadero. Él en estos momentos está viendo todo lo que están sintonizando, está viendo todo lo que están pensando, está viendo todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos diciendo. Él está viendo todo lo que está viendo. Entonces, son las cosas en las cuales uno tiene que tener seguridad, como las cuestiones de que voy a ayunar. Ok, pues el Espíritu pone un ayuno. Es bueno un ayuno. Sí, pero hay que ver las condiciones que sea Dios y no seas tú queriendo forzar a Dios a hacer algo cuando nuestro corazón no está en las condiciones de poderlo recibir. Para ponerle yo aquí otro tipo de líquido, ¿qué es lo que ocupo a hacer? ¿Qué es lo que ocupo a hacer, hermano? Sacar este líquido que hay, lavar el vaso y si quiero ponerle agua limpia, le pongo agua limpia. Pero mientras, por más agua que le ponga, se va a revolver con el café y lo único que voy a hacer es perder esos sabores, eso es ese. Ni agua ni café. Entonces, ocupo tirarle lo que está adentro para recibir algo nuevo y bueno. Así somos nosotros. Para recibir eso de Dios, ok, voy a ayunar, ok, necesito sacar de mi corazón lo que sea malo para que entonces ese ayuno me sirva y le sirva yo lo que Dios tiene para mí bueno. Es bueno el ayuno, sí, bueno, pero hay que hacerlo en la condición que sea espiritual. Porque si no, entonces solamente estás castigando tu cuerpo. A lo mejor haz el ayuno espiritual, haz tiempo de todas las cosas negativas, porque está bien, no pelear, tapar bien a tu prójimo, respeto, amor. Y esas cosas te van a hacer mejor que castigar tu cuerpo. Dios es verdadero. Dios existe. Y ahí está una muestra, porque eso que pasó en el video, está en el libro de Daniel. A Daniel lo aventaron a los leones para que se lo comieran, los leones no les dieron nada. A Daniel y a sus compañeros lo aventaron al horno de fuego. Eso fue lo que pasó en este carro. Eso pasó hace más de dos mil años, antes de que llegara Cristo. Pasó con Daniel en el horno de fuego. El fuego, el fuego, aparte que dijo el rey, no eran dos los que emergieron al horno, porque hay tres. Y los mandó a sacar, las personas que los metieron y que los metieron a sacar, son las que se quemaron. A ellos no les pasó nada. O sea, Dios realmente existe. Y si queremos nosotros un cambio en nosotros, Dios sabe que somos imperfectos. Dios sabe que tenemos debilidades, tentaciones, que tenemos cosas que no le agravan a Él. Pero así estamos nosotros, esa es nuestra condición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar? Buscar el reino de Dios y su justicia. Porque dicho sea de paso, Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y muchas personas queremos cambiar sin buscar de Dios y eso no lo vamos a poder hacer. Como persona humana, puedes educarte, puedes grabar tutoriales, puedes aplicar algunas cosas y hacer erudito de la palabra, de muchas cosas. Y darte un testimonio muy bonito, pero como espíritu, es una cosa muy diferente. Porque la salvabilidad humana, para nada nos va a servir para alcanzar las cosas de Dios. Porque va en contra de muchos principios que uno cree que son correctos. Entonces, lo mejor es buscar de Dios, su reino, su justicia y lo demás. Solito Dios te va a ubicar, para que sepas entonces lo que debes de hacer. Porque Dios contesta, son las cosas que Él dijo, estas cosas sucederán. Fue de la boca de Jesús, Él lo dijo, al que toque, se le abrirá, al que tira, se le dará, al que busque, encontrará. Jesús lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús miente, porque hay gente que toca, hay gente que tira, hay gente que busca, pero no le responde nada. Entonces, algo está pasando mal. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro corazón no está conforme a lo que Dios quiere que estés, para poderte dar lo que Él tiene para ti. Acuérdense, Dios es Espíritu. Y nosotros debemos adorar el Espíritu y el Verdad. Entonces, tenemos que estar en un área espiritual y no carnal. Por eso es la lucha con nosotros mismos. Que tú luches, que te esfuerces y Dios, que ve todas las cosas, te va a dar esa victoria en la área que tú quieres servir. ¿Quién no quiere ser bueno? ¿Quién no quiere ser buena persona? ¿Quién no quiere ser sobresaliente y tener misericordia y ayudar a mucha gente? ¿Quién no lo quiere? Es una naturaleza nuestra. Todos lo queremos hacer, pero batallamos con esta carne. Por eso es ir dejando las cosas de la carne para buscarlas del Espíritu. No es cosa fácil. No es cosa fácil. Por eso ocupamos de Jesús. Por eso es decir, Jesús sin mí, nada puedes hacer. Entonces yo te invito a que busques de Jesús, a que te intereses en Él y tus defectos. Él los va a ir cambiando conforme Él ve que te esfuerzas. ¿Dios es Dios? ¿Le costará algún trabajo hacerte perfecto así? No. Simplemente a ver la orden y eres perfecto. Ya no tienes ninguna falta, no tienes ningún error. Y vas a ser sobresaliente y vas a brillar y vas a hacer las obras de Dios. Pues entonces, ¿cuál trabajo? ¿Cuál esfuerzo? ¿Qué nos enseña Dios con el esfuerzo, con el trabajo, con la persistencia, con todo lo que nos pasa a veces? Y nosotros a veces renegamos en lugar de darle gracias a Él. Y lo que busca Dios hacer con nosotros es hacernos, en primera instancia, humildes. Humildes de corazón. Mansos de corazón. Misericordiosos. Porque solo el que ha tenido dolor, solo el que ha estado al borde del precipicio, solo el que ha estado al borde de la muerte, y Dios le da una oportunidad, aprecia las cosas del mundo. Es una persona diferente. Es una persona que dice, gracias Dios porque yo sabía que de esto, ahí me pueda quedar, pero a ti te aprecio dar una oportunidad. Son las personas que pueden apreciar malas cosas, y son las personas que empiezan a hacer cambios en sí mismos porque la vieron cerquita. La vieron cerquita. Y entonces valoran lo que tienen. Y cuando no es así, nos enfocamos tanto en el dinero, nos enfocamos tan solo en los afanes, que nos olvidamos de lo esencial. Un buen saludo, un simple saludo, un buen abrazo. Una cosa tan sencilla que puede sanar a la persona del estrés, de la amargura, de la depresión que trae. ¿Por qué? Porque es un abrazo con amor, es un abrazo con la esencia del Señor, y eso te va a dar mejores resultados. Que tanta ilusosidad y querer esforzar a Dios a que haga las cosas, pues nosotros no estamos entendiendo los conceptos. Siempre, siempre busquemos lo espiritual, no importa los efectos que tengas, no importa las batallas que tengas, Dios no sabe. Lo que Dios quiere es que tú te des cuenta y que luches con ellas, y vas a ver que Dios te la va a ir cambiando conforme tú te vas a esforzar a hacerlo. No sé si tiene alguna situación, licenciado. Bueno, continuamente, amigas, amigos, pues entre la gente escuchamos, yo se lo dejo a Dios. Nos pasa alguna situación, y así es la expresión que en muchas ocasiones manifestamos, se lo dejo a Dios. Hace rato yo hacía el señalamiento de la justicia divina, y les decía que yo, yo en lo particular, yo creo y soy un convencido pleno total de la justicia divina. Me ha tocado vivirlo, inclusive. Yo quisiera que aquí el ministro Juan Israel Morales Arias, de la Iglesia Sacramentada de Jesucristo, nos emitiera su punto de vista sobre ese concepto de justicia. Esa mente lo acabo de compartir con el testimonio de los pasos en esa agencia, ¿sí? Porque es la justicia de Dios. Yo como persona humana puedo pensar mil cosas y argumentos de una persona. Se burló de mí, abuso de mí, porque por el defectivo, yo uso tarjeta, y todo ese tipo de cosas. En fin de los días, la persona ojalá estuviera viendo este programa para que supiera que no tenemos nada en contra de ella, que la bendecimos, y que Dios es el que se encarga de todos, porque Él es el que conoce el corazón de cada uno. Por eso le dice la palabra, la venganza es mía. El Señor es el que se va a brindar, el Señor es el que va a hacer justicia. Porque cuando lo hacemos nosotros, nosotros no conocemos el corazón de la persona, y entonces nosotros no podemos equivocar. Por eso es de que nos marcan sus leyes, acuérdense. La justicia del Señor está programada en las leyes de sacerdoso de Jesucristo. Jesucristo nos vino a enseñar cosas diferentes a lo que movía el hombre, a lo que el hombre conocía. Nos trajo la verdad total, la verdad completa. Por eso decía Jesús, habéis oído que se dijo, no dudarás con la mujer de tu propio, pero yo digo que aquel que la ve con ojos de deseo, ya pecó con ella su corazón. Entonces Jesús nos viene a traer la verdad total, la verdad completa. Y su justicia está, nosotros, uno le llaman carne, otro le llaman el tipo de cosas en el mundo, ¿verdad? Y nosotros es la ley de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo, trata a los demás como quieras que te traten. Entonces, si tú quieres ser honesto, que sean honestos contigo, tienes que ser honesto con los demás. Porque Jesús es justo, esa es la justicia de Dios, que hagamos las cosas, porque Él nos lo dejó. Nos dice otro de las leyes del sacerdoso de Jesucristo. Dice, no tomes en cuenta el mal recibido. No pagues mal con mal, sino paga un mal con bien. Justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios, ok, parece que le estoy festejando el maltrato o lo malo que se está portando conmigo. Pero no, yo lo estoy haciendo porque Dios tiene un momento para impartir justicia y darle a cada quien retribución de lo que ha hecho. Entonces, si yo cumplo la palabra del Señor, que dice, no tomes en cuenta el mal recibido, que en lugar de hacer o vengarme con ese mal, hago un bien. Estoy cumpliendo la justicia de Dios. Estoy cumpliendo su voluntad. La justicia de Dios, vamos a aclarar un poco más a la oportunidad de ese punto, lo que es justo. La justicia de Dios es su voluntad. Lo que Él quiere, lo que Él dijo, porque es justo que se cumpla. Jesús lo dijo cuando se iba a bautizar. Juan el bautista le dijo, Señor, pero yo debo ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Qué fue lo que contestó Jesús? Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es necesario cumplir toda justicia. Entonces, la justicia en el ámbito religioso, en el ámbito bíblico, espiritual, prácticamente hablando, es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros hacemos la voluntad de Dios porque eso es justo que se cumpla y eso va a tener retribución, protección para tu vida. Entonces, pareciera que se están burlando, pareciera que está yendo mal, pero la justicia de Dios, su voluntad va a venir sobre tu vida tarde que temprano. Por eso dice, no os canséis de hacer el bien, que a su tiempo cosecharás. La justicia de Dios es la voluntad de Dios. Cuando te cansas, va a llegar el día en donde vas a cosechar el bien. Entonces, la justicia en el ámbito espiritual es la voluntad de Dios. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Tradúzcalo en español. Buscar primero el reino de Dios y su voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿qué le habló? Que le digo, es justo que se cumpla. Esa es la justicia de Dios. Por eso es que la sabiduría de Dios, el mundo no la puede alcanzar porque va en contra de todos los parámetros. Los parámetros que el hombre ha hecho para armar las leyes y querer gobernar al hombre, que siempre ha sido la voluntad de él. Pero cuando nos enfocamos en las cosas de Dios, es muy, muy, muy diferente. ¿Qué le pasó a Estados Unidos? Un caso muy claro. Estados Unidos cuando fundó esa nación, la fundó sobre las bases de la Escritura. Los diez mandamientos. Sobre esas bases se edificaron ese reino, ese imperio. Con el tiempo le dieron la espalda y las cosas cambiaron. Porque daban gracias al Señor, tenían un día de gracias, le daban gracias para todo. En las escuelas, antes de empezar las clases, los maestros oraban, le daban gracias a Dios. En las cortes, antes de empezar el juicio, le sacaban la Biblia, la ponían ahí y ponían, ponga su mano derecha, jura. Y es que es algo muy tremendo para un americano. Las mentiras es igual que un asesinato. Es un pecado, es algo grave. Y es algo que nosotros los latinos no comprendemos porque estamos acostumbrados a lo fácil. Pero para un americano, una mentira, usted no se imagina lo cruel y lo, como se dice, lo sancionado que es. Usted miente y te lo hallo con ellos. Usted hambre la verdad, la sostiene y le pueden condonar, perdonar la deuda por haber dicho la verdad, porque ellos la premian. Pero el caso era que en las cortes ponían la Biblia, ponían usted la mano y le obligaban a jurar. Jura, decir la verdad y nada más que la verdad. Y estaban preguntando sobre la Biblia, porque era el fundamento donde ellos crearon esa nación. Pero con el tiempo ya creo que sacaron las libras de las cortes, la vida de las escuelas, y ahora es un arroz con mano. Entonces, no sé si le contesté su pregunta, en ese aspecto, la justicia en el ámbito religioso es la voluntad de Dios. Entonces, por eso, acomodémoslos a nuestro entendimiento español. Buscar el reino de Dios y su justicia, buscar el reino de Dios y su voluntad. ¿Qué es el reino? El reino es donde un rey rige, da sus leyes y el pueblo las practica. Buscar el reino de Dios, ok, buscar la ley de Dios, lo que él predijo, lo que él dice que hagas para que rijas tu vida y estés bajo la protección de ese rey. Cuidado, cuidado con la nación que se meta del pueblo de ese rey, porque lo va a dejar ir por todo su vez. Por eso, buscar el reino de Dios y su justicia, buscar el reino de Dios y su voluntad, lo que él dijo, va a estar protegido, va a estar protegido. Hay un testimonio de un hijo de una hermana de la iglesia, muy fuerte, muy fuerte, esto pasó la semana pasada, sábado de la semana pasada. Este hermano tenía dos días yendo al servicio, yo no sé si él realmente llevó a la iglesia o no, pero le empezó a ganar la palabra. Bueno, este hermano tuvo un accidente, de hecho lo tenemos en oración, pidiendo al Señor por él. Tuvo un accidente, hizo un motocicleta, llevaba a dos de sus niños y no sabe, le preguntó a él qué pasó, él no sabe qué pasó. Entonces, él solamente iba a reunirse con una persona porque tenía un asunto que querían hacer y sufrió un accidente. Su pierna se le arrancó totalmente a la iglesia de su práctica. Se fue a encontrar una pierna a un lado, él en otro lado y los niños inspirados. Entonces, cuando regresan al hospital, le preguntan, le preguntan, le preguntan a él que si va a vivir y todo, y todo eso. Pues le dicen, no sabemos por qué está vivo. Porque la arena principal que va al corazón, pues estaba en el campo. Entonces, dice, es que, cuando eso pasa, te desangras en unos progresos. No sé cómo está vivo. Y todavía está volvido a la hermana. No sé qué es lo que ha pasado ahorita todavía, o lo que se va con la hermana. Pero eso pasó. A lo que voy es cuando tú confías en Dios. Porque lógico es, la mamá llega, ve el cuadro, empieza a sentirse mal, empieza a saludar, a ver a su hijo esos pedazos. Pues yo no sé cómo va a pasar, porque imagínese el dolor tan tremendo, que es tener un miedo, y el dolor está hablando de lo físico. Y la mamá le diría, y todo. Y el muchacho, el muchacho, todavía le dice, no mamá, Dios es poderoso. Dios es Dios, y con pierna, o sin pierna, le voy a servir a él. Aliviánese mamá. Porque si no está llevando el primero a mí, aliviánese, Dios es poderoso. A lo que voy es que, hermano, decir que Dios te favorece, cuando estás bien, cuando estás sano, cuando no te duele nada, es fácil, cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Pero en esas condiciones de dolor, en esas condiciones tan críticas, agarrarse de Dios y glorificarlo, esas son las cosas que digo, wow, Dios mío. Estos son los verdaderos cristianos. Porque decir, yo te amo, Señor, sano, aunque no tengas para comer, es para sano. Tú sabes que alguna manera se va a ver el asunto. Pero en esa situación, cuando estás entre la vida y la muerte, es Dios el que lo ha tenido con vida. Los doctores dicen, no sé cómo estás bien, hermano. No sé. Son las cosas, así como el video, la persona salió con vida. Así es que no está con vida. Y no solamente eso, nos ha tratado de ver casos tremendos. Un día va a salir el testimonio de una hermana en Guadalajara también. Esta hermana tiene trombosis en los pulmones. Un guapo en el corazón. El corazón está grande también. La operaron para poderle ayudar. Le dejaron gasas a él. La tuve que volvó a comer otra vez. Y los doctores le recomendaron que estuviera en su casa sin moverse, con oxígeno, tranquila, porque hubo una crisis de trombosis. Entonces, que sus pulmones ya no funcionan. Y en ese momento fallece. Y el hermano, usted lo ve, se mueve por alto a otro. Y el señor la ha mantenido con vida. Y los doctores le dicen, no sabemos cómo usted sigue de pie. Usted debería estar muerta. Clínicamente, usted está muerto. No sabemos cómo se mueve. La persona a veces va al hospital, la mataron a su casa por la cuestión del cobalt, porque sus peces estaban débiles. Era mejor en su casa. Y yo no sé que los doctores dijeron, porque se muera aquí, se muera en su casa, que se muera en su casa. Yo sé que eso es lo que empezaba. Pero el asunto es que la hermana sigue con vida, sigue adelante, glorifica al Señor, hace las santas cenas todos los días, y todos los días pelea con el Espíritu de la humana. Y es Dios el que ha mantenido a esta hermana también por su fe en sus manos y con vida. ¿Qué con todo esto? ¿Qué? ¿Para qué tanta cosa? Esto es para dar testimonio. Uno, glorificar a Dios, porque Él es el que ha hecho todo esto. No ha sido los doctores, no ha sido el pastor, no ha sido nadie, ha sido Dios. Que la persona se agarró fuerte de Dios, y ahí está. Por eso yo lo pido a usted, si va a llunar, va a ser un cristiano, agarrése de Dios, y ama. Póquese en lo espiritual, y yo sé que Dios le va a responder. Ustedes, oficiales, usted tiene algunos hermanos y otros casos. Correctísimo. Pues, amigas, amigos, hacerles la atenta y cordial invitación a que visiten y participen de la Iglesia Sacerdotal de Jesucristo. Aquí en la ciudad de Pénjano, se localiza en lo que es la calle San Antonio número 11, entre lo que es la calle Hidalgo y la calle Morelos. ¿Vienes a los que me gustan? Yo voy a ser de la que vos. Lo voy a repetir. Es decir, la calle San Antonio número 11, entre calle Morelos y calle Hidalgo, aquí en la ciudad de Pénjano. La Iglesia Sacerdotal de Jesucristo. Amén. Y pues, ahí, ahí nos esperamos los días. Miércoles y jueves a las seis de la tarde. Dejan la plena segunda, amigas, amigos, que serán bienvenidos. Bien recibidos. Bien recibidos. Ahí ustedes encontrarán un ambiente de hermandad. De ningún modo se les va a censurar ninguna, nada, nada. Al contrario, puestos, prestos y dispuestos a escucharle y participar de una manera activa, dinámica, en lo que ustedes tengan a bien, acercar y desde luego recibir también. Así es. Señora María Elena, pues, un mensajito a la doctora. Pues, les invito que nos humillemos ante Dios porque si no nos humillamos no somos nada. Porque Él es grande, poderoso y, no, acabo de contarles todos mis testimonios. Así es. Algún día se los contaré. Así es. Sí. Pues, ministro. Quiero dar un último aviso antes de retirarnos. Este, estamos aquí en Béjamo, miércoles y jueves a las seis de la tarde y se va a abrir una célula en Guadalajara. Ya vamos avanzando. La idea es también abrir iglesia allá. Entonces, estamos empezando con una célula y empezamos este domingo que viene. Este, no sé qué estamos este domingo que viene. Estamos con las siete. ¿A siete? Sí. Es decir, el domingo a las once de la mañana en Guadalajara. En el domicilio propio es donde vamos a empezar esas clases. Es Tajo Mulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Colinas del Roble, en la calle Cumbre del Marco 205. Ahí es donde van a estar los estudios bíblicos a partir de este domingo próximo con la mira a poner iglesia también en Guadalajara. Hoy no solamente vamos a los domingos, pero la idea es expandirse más días porque hay gran necesidad de conocer de Dios en el aspecto de dejar la religiosidad, en el aspecto de dejar de poner la mirada a veces en el hombre sino enfocarla siempre, siempre en Dios. Porque si usted aprende esto o no quiera que usted esté, va a servir la respuesta de Dios. Entonces están invitados todos nuestros humanos que nos sintonizan y ya les estarán llegando los que tengan contacto con ustedes la dirección gráfica para que puedan asistir. Están cordialmente invitados y el punto es glorificar al Señor y que sus vidas sean bendecidas. Mucho sea de paso las peticiones que han hecho por las cosas que tienen en sus hogares, estamos orando por ellas y yo sé que Dios va a responder porque Dios responde. Eso fue lo que dijo esto es sucederá. Al que toque señalidad al que pida celebrará al que busca encontrará son palabras de Jesús. Lo que hay que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia para ver que Dios responda. Iniciado, muchísimas gracias por su tiempo por permitirnos estar aquí. Dios bendiga grandemente su negocio, su familia y lo siga sacando adelante. Muchísimas gracias y amigas, amigos, pues hay que echar el saco roto todas estas experiencias que martes a martes compartimos y vivimos con todas y todos ustedes a través de pues lo que son las redes sociales y pues ministro, ministro, Juan Israel y Morales Sabias que Dios lo bendiga. Muchas gracias, licenciado y igualmente a todos ustedes en sus hogares. Grandes bendiciones.